Para esto, Farmers tiene el mejor entrenamiento del mundo. Para que tú puedas contar con agentes realmente preparados que te ayuden a encontrar esa póliza que buscas. Porque cuando sientes que tu seguro es perfecto para ti, sientes que el mundo funciona como a ti te gusta. Llámame. Quiero ser tu agente. Farmers y tranquilo. Farmers y tranquilo.